Mi Amargo Cascabonito voy cantando guayayay Cascabonito voy tocando negrita Cascabonito voy tocando guayayay Cascabonito voy cantando negrita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Cascabonito voy cantando guayayay Cascabonito voy tocando negrita Cascabonito voy tocando guayayay Cascabonito voy cantando negrita Cascabonito voy tocando guayayayay La pesadilla de grupos sonideros En Tlaxcala, Cumbia, Barrio Cascabonito voy cantando guayayay Cascabonito voy tocando negrita Cascabonito voy tocando guayayay Cascabonito voy cantando negrita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Cascabonito voy cantando guayayay Cascabonito voy tocando negrita Cascabonito voy tocando guayayay Cascabonito voy cantando negrita Grupo Cucumbia Barrio Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que Veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor bienvenido Si señor bienvenido Gracias.